Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que esa bendición te alcance hasta mil generaciones. El 29 de julio de 1914 la paz mundial se vio quebrantada, violentada. El imperio astrohúngaro sobrepasó las fronteras del sur de su tierra y nación tras nación en Europa comenzó a involucrarse en lo que llegó a ser la primera guerra mundial. Muchos de ustedes conocen las cifras, lo terrible que fue aquel momento para el mundo. Sin embargo, no muchos de nosotros hemos escuchado una historia fuera de lo común que tomó lugar precisamente en diciembre de ese año cuando en una frontera tripartita los alemanes trajeron a una cantante para entonar cantos o villancicos navideños y cuando aquellos soldados atrincherados esperando la oportunidad de disparar unos contra otros. Cuando los escoceses escuchan a los alemanes cantar Noche de Paz, algunos de ellos sacan sus gaitas y se unen a aquel sonido para sorpresa de todos. Y los franceses se unen finalmente y cantan Venid fieles todos. Y la historia cuenta, muchos todavía discuten si fue simplemente una fábula. Hay personas que registran momentos y personajes puntuales y nos dejan saber que fue cierto. Esos soldados salieron de sus trincheras y terminaron orando juntos, partiendo el pan y tomando el vino para recordar lo que para ellos era la cena del Señor. Y me hace pensar a mí que una cena, un encuentro, el comer juntos puede romper barreras, puede penetrar la oscuridad más tremenda, puede parar la violencia. Aquellos soldados después de haber pasado varios días conversando unos con los otros y después de haber participado del pan y el vino como los cristianos lo hemos hecho por muchos siglos, no pudieron más pelear el uno contra el otro. De hecho, comenzaron a mandarse mensajes unos a los otros cuando sabían que la artillería iba a caer y los aviones iban a mandar bombas sobre el enemigo supuestamente y comenzaron a avisarles para que pudieran movilizarse y salvar sus vidas. Los jefes de estas personas tuvieron que moverlos a otra parte de la guerra porque aquellos que habían estado juntos una noche orando unos por los otros y partiendo el pan y tomando el vino ya no pudieron pelear unos contra los otros. Claro, me hace pensar lo poderoso que es esta pausa, este momento, este tiempo en el que muchos de nosotros comemos juntos más de la cuenta. No sé si usted se acuerda la última vez que usted lo había hecho antes de esta pausa. Hoy estamos comiendo juntos muy a menudo. Pasamos casi todo el día juntos y me pongo a pensar qué bendición es pasar tiempo juntos. Pero qué pasa cuando las relaciones no están bien, cuando las cosas en el matrimonio no han estado nada bien, cuando nuestros hijos han estado tan desconectados de nosotros, tan alejados de nuestra voz, cuando hubo cosas que sucedieron, palabras que se dijeron, que han herido, que han distanciado. Esta es una oportunidad única, creo yo, que Dios nos está dando para dirigirnos a esas cosas, para apuntar a esas cosas, para llamar nuestra atención. Yo creo con todo el corazón que una cena, un tiempo de comida, la mesa de nuestra casa puede ser un tiempo de transformación, puede ser un tiempo de reset en buen español, en buen castellano, un tiempo para comenzar de nuevo. Y quiero hablarte acerca de eso. Es posible que Dios nos esté dando esta pausa para salvar tu familia, para salvar tu matrimonio, para salvar tu fe, para salvar esa conexión con Dios. Yo creo que en este tiempo Dios quiere hacer varias cosas en nuestra casa. Estamos distantes de los demás, pero podemos estar realmente conectados con los nuestros. Y yo creo que Dios quiere, número uno, que tú te reconectes con Él y lo pongas en el primer lugar de tu casa y de tu vida. Yo creo también que Dios quiere que reconectemos los unos con los otros. Y al hacerlo, Dios quiere que sanemos a través de conversaciones, a través de momentos, a través de corazones que se abren, a través de la paciencia del servicio, que podamos volver a ser una familia. Y oro en el nombre del Señor que podamos reconectarnos. En unos momentos yo quiero invitarte a participar conmigo de la cena del Señor. Pero escucha esto antes. En la Biblia hay una historia que es puntual, que es fuerte. Es la cena que el Señor invitó a su pueblo a comer como un punto de reinicio, como un reset. Fue la cena pascual. Aquella noche en que el Señor le dijo a Israel, quiero que te reúnas en tu casa, te encierres en tu casa. Y sacrificando un corderito, lo vas a asar en las brasas y luego lo vas a comer junto con tu familia. Y el ángel de la muerte va a pasar por todo Egipto y va a liberarlos a ustedes de la opresión de Egipto, hiriendo al primogénito de toda familia y aún del ganado allí en Egipto. Esa noche oscura de muerte, de mortandad, de oscuridad, será una noche de enfoque en mí. Será una noche de reunir a la familia. Será una noche donde voy a invitarlos a quitar los ojos de la mortandad que está tocando al mundo y poner los ojos en uno y el otro y juntos enfocarse en un cordero que significa el perdón de Dios para ustedes y la esperanza de una nueva vida. Porque esa noche la recordarás por mil generaciones. Cada vez que participes de esta cena, cada vez que tomes de ese cordero, vas a recordar que tu Dios te liberó de la opresión y de la esclavitud y de la mortandad misma esa noche. La Escritura nos dice, el animal que escojan, miren las instrucciones, puede ser un cordero, un cabrito de un año y sin defecto, al que cuidarán hasta los 14 días del mes. Día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Y tomarán luego un poco de sangre, la untarán en los dos postes de la casa, en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Y más adelante dice, comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Y yo estoy viendo aquí a un Dios que está haciendo un reset en la mente, un reinicio en la mente. Como cuando tú tienes tu ordenador, tu computador que dejó de funcionar y tienes que hacer un reset. Tienes que arrancar de nuevo aquella computadora para ordenar muchas cosas. Yo creo que para un pueblo que vivía por 400 años sin Dios, alejado, sin entender cómo eran los caminos de ese Dios que era su Dios. Para un pueblo que había vivido 400 años sirviendo, sirviendo, esclavos, bajo latigazos e ingratitud, era necesario un rearranque, un arranque de motor, un reordenar pensamientos. Y el tener un cordero cuya sangre marcaría las puertas de sus casas y que comerían en familia, en una actitud de prisa, como dice el Señor. Me habla a mí de muchas cosas. Me habla a mí acerca de cómo Dios nos está llamando a ponerlo a Él en el primer lugar. Si tú me escuchas como cristiano, sabrás que el Nuevo Testamento nos dice a nosotros que Cristo es el cordero que quitó el pecado del mundo. Así lo dijo Juan el Bautista cuando nos dice que al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a Él y le dijo aquí tienen al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos habló de que Jesús era ahora en el Nuevo Testamento ese cordero que Dios ofrecía para liberarnos ya no solamente a Israel, sino a la humanidad entera de la tiranía del faraón que se llama el diablo, que nos tenía oprimidos bajo temor, bajo el temor a la muerte, bajo la enfermedad, la miseria, nos tenía atados por adicciones y ahora nos llama a una nueva tierra. Pero para poder vivir en esa nueva tierra, Dios nos pide que lo hagamos a través de creer, de tener fe en una persona. Dios hecho hombre, muerto en la cruz y ahora no nos pide que tomamos la sangre, que la tomemos y pintemos las puertas de nuestra casa. Él nos pide que tomemos esa sangre y la apliquemos a nuestra alma porque Él promete que por el poder de esa sangre nuestros pecados serán perdonados y el juicio que tenía que caer sobre nuestra casa pasará de nosotros. La Pascua significa precisamente pasar por encima. Israel fue perdonado en aquella ocasión y vino a ser pueblo de Dios y adoró a Dios en el monte de Dios porque Dios pasó por encima sus pecados y los rescató como hijos de Él. La Escritura nos dice a nosotros, ustedes saben que no fueron redimidos de su manera vana de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o como plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Dónde está tu fe últimamente? ¿Quién ha sido el centro en tu corazón? ¿Quién es el centro en tu familia? Dios nos está dando un reset para que vuelvas a doblar rodillas en tu casa, para que vuelvas a orar en tu casa, para que invoques el nombre del Señor que quiere que pase por encima de ti la mortandad. Y es a través de la fe en Jesucristo. Él es el punto de arranque, el que te libera de esa herencia de pecado y de muerte que hemos traído en nuestro pasado. Pero hay que hacer esta pausa, hay que entender por qué Dios nos está permitiendo estar acá. Dios quiere que recuperes tu fe, que yo recupere mi fe, que vuelva a invocar el nombre del Señor, que vuelva a poner mi vida en las manos del Señor. Pero yo creo también que Dios nos está llamando a nosotros a voltear mi cara hacia la cara del otro. Esa noche de Pascua para Israel significó juntar la familia, estar aquí juntos. Y mientras lo terrible está pasando allá afuera, nosotros volvemos a ser familia y a estar enfocados haciendo un pacto con Dios como familia. Estamos aquí comiendo del cordero. Hemos estado comiendo muchas cosas como familia. No estoy hablando literalmente, aunque realmente estar muchos días en casa nos hace comer más de la cuenta. Pero estoy hablando de algo mucho más sublime que eso. Estoy hablando de qué nos sustenta a nosotros. ¿Qué estás sustentando a tu familia? Me hacía reflexionar hace unos minutos en lo que venía para acá, escuchar a una tremenda maestra de la palabra de Dios decir, recuerdo el día que Dios confrontó la idolatría en mi vida. Yo me sorprendí cuando usó la palabra y dijo, porque toda cosa, me dijo el Señor, toda cosa en la que tú busques sustento, toda cosa en la que busques refugiarte se vuelve un ídolo. Era una cristiana, una mujer, una líder y decía, tengo que admitir que en cierto punto de mi vida tuve que hacer un reset porque Dios me enseñó que yo me estaba nutriendo de cosas que no eran Él. Que en los momentos de necesidad, de flaqueza, de debilidad, cuando me siento irritable, cansada, buscaba ayudarme en otras cosas, cuando realmente el sustento tiene que ser el cordero de Dios. Dios nos está llamando a ese lugar de adoración. Algunos en nuestra comunidad cristiana hemos abierto una pared en nuestra casa, hemos hecho un lugar de adoración y estamos acudiendo allí ahora para invocar a Dios y pedir por esta pandemia y pedir por los doctores y pedir por nosotros mismos. Ha sido un ejercicio especial, maravilloso, porque nos vuelve a recordar quién es el centro de nuestra vida, quién sustenta mi vida. Y no quiero llenar más mi vida con cosas vanas con las cuales llenaba mi vida, quiero llenar mi vida con comer del cordero de Dios. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que desciende del cielo. El único que te puede dar vida, el único que puede traer balance a tu vida es el Señor otra vez. Y al hacerlo nos pide ponerlo en el centro como familia. Dios nos está invitando a un reset espiritual, creo yo, a un reset como familia, porque Dios quiere sacarnos de esta situación con nuevas relaciones, con relaciones renovadas. Es una oportunidad única que tienes para volver a conectar con tu esposa. Es una oportunidad única que tienes para volver a conectar con tus hijos. Es una oportunidad única que tienes para ser la voz otra vez más influyente de tus hijos. Y hace unos minutos mi esposa recomendaba, ten momentos en que apaguen celulares, en que pongan los dispositivos a un lado, en que dejen de alimentarse de la música, de las noticias y de las cosas que otros dicen y de las redes sociales que los chicos están buscando con tanto esmero para nutrirse de nosotros mismos, de lo que pensamos, lo que vivimos, lo que sufrimos, cómo nos hemos sentido, dónde hemos estado. Dios nos vuelve a llamar como lo hizo con Israel. Júntense esa noche que va a marcar sus vidas, pero júntense como familia. Tienes una oportunidad única que tus hijos te escuchen otra vez, que tus hijos te conozcan otra vez, que seas el que hace reír más a tus hijos que nadie más en el mundo, pero Dios te está llamando a adorarle y a ponerle en el centro y a recuperar a tu familia a través de tu fe en Dios y de este reset. Para los cristianos el reset está en una cena a la que Jesús invitó a sus discípulos a participar la noche en que fue entregado. Fíjate, la noche en que Israel fue liberado fue una cena, la noche en que Jesús murió por nosotros, celebró también la Pascua, pero luego le añadió algo a aquella cena tan simbólica y preciosa. Y San Pablo nos dice a nosotros en un libro, en la carta a los Corintios, que habla precisamente de una iglesia que estaba en crisis, que estaba en divisiones, que estaba en desavenencias, estaba luchando con personas que trataban a unos de menos, que se olvidaban de ciertas personas cuando venían a las fiestas en las que comían y celebraban la cena del Señor con pan y con vino. Pablo les dirige una carta en donde les dice, ustedes necesitan un reset, ustedes necesitan volver a entender cómo se hace familia espiritual para que también sepan cómo se hace familia en casa. Y les dice, yo les transmití a ustedes lo mismo que recibí del Señor. Que la noche en que él fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y lo partió y dio gracias a Dios por ese pan. Y luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Cada vez que beban, habló también, les dio la copa, dice, cada vez que beban esta copa, háganlo en memoria de mí. Cada vez que coman este pan y beban esta copa, estarán anunciando que Cristo murió por ustedes. Háganlo hasta que Él venga. Y de esa manera, San Pablo les dio una imagen gráfica de qué Jesús quería decir cuando nos enseñó que aquella noche, para que naciera el pueblo de Dios, Jesús tomó pan y les dijo, es necesario que para que ustedes entiendan lo que va a provocar este sacrificio, para que lo entiendan, van a tener que mirar esto una y otra vez. Porque hoy, para que ustedes sean familia espiritual, alguien, el pan vivo de Dios, tendrá que ser partido por ustedes. Para que todos estos que están repartidos, divididos, ofendidos, vengan a ser uno otra vez en mí. Es imposible que ustedes sean un pueblo y participen del gozo del vino que representa al Espíritu Santo y el pacto de Dios que nos ha hecho uno solo, a menos que ustedes aprendan que uno tuvo que ser partido para que ustedes puedan beber de la copa de la comunión con Dios. ahí nació la iglesia de Cristo. Y cuando la iglesia está lidiando con divisiones y con diferencias y con falta de amor, Dios nos regresa una y otra vez al pan y al vino para que entendamos no puede haber el gozo de la copa si no hay el quebrantamiento. Cristo hizo eso posible. Pero ahora llevémoslo a un nivel práctico. No es posible que haya iglesia si cada miembro no está dispuesto a renunciar a su individualismo. Miren que no digo individualidad porque cada uno de nosotros tiene gustos distintos y una personalidad única y maravillosa y Dios nunca nos ha llamado a perderla, pero sí nos llama a entregar el individualismo, ese deseo de imponer lo que yo quiero por encima de los demás. Es imposible que haya matrimonio si no entendemos ese principio. Es imposible que haya familia y es imposible que haya iglesia si no entendemos. Tenemos que rendirnos, tenemos que quebrarnos, tenemos que doblegarnos, tenemos que pedir perdón, tenemos que buscar resolver la ofensa, tenemos que tener paciencia los unos con los otros, amor, servicio y entonces podremos ser uno en la copa. Qué buena oportunidad tenemos hoy y yo te quiero invitar a que donde estés busques un poco de pan y busques también un poco de vino o jugo de uva o jugo de manzana como tú quieras y te sientes alrededor de la mesa del Señor hoy. Sí, tú dices, pastor yo casi no voy a una iglesia, yo no sé, hazlo, busca un poco de pan y un poco de jugo y siéntate con tu esposa, siéntate con tus hijos. Si tu corazón te está diciendo que necesitas a Dios, qué buen momento para recordar, ver visualmente qué fue lo que Él hizo y que Él quiere que hagamos hoy. Él quiere que hagamos un reset espiritual a través de este momento en la presencia de Él. Y si tú eres cristiano, te invito, porque entiendes un poco más de qué se trata esto, pero quizás Dios te esté hablando acerca de tu casa, de tu hija, de tu hijo, de tu esposa. Pablo dice, cada vez que ustedes comen este pan y beben de esta copa, pero ustedes no disiernen cómo están las relaciones entre ustedes, lo que comen es juicio. Cada vez que a ustedes les falta amor, perdón, misericordia, ustedes están comiendo juicio, se están enfermando a sí mismos. Pablo dice, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y contra la sangre del Señor y lo pone en palabras tan fuertes y por eso nos dice, esa es la razón por la que tantos de ustedes están débiles y enfermos y varios han muerto. Dime si no es cierto que una comunidad se muere si no hay amor. Dime si no es cierto que nos enfermamos si nuestro matrimonio no tiene perdón y misericordia. Dime si no es cierto que una familia se enferma y se muere si no aprendemos a llevar las cargas los unos de los otros. Hace muchísimos años y vamos a partir en un segundo el pan y comerlo juntos pero hace muchos años después de toda una vida de una relación quebrantada con mi padre en una Navidad precisamente cuando el teléfono suena y mi padre saluda a mi hermano mayor vi la oportunidad de usar una cena para hacer un reset de nuestra relación y entonces tomando el teléfono lo invito a venir acepta, se sienta cena con mi mamá y conmigo mi hermano mayor y cuando vamos recién hacia su casa lo ofrezco a llevarlo la conversación que se dio yo quisiera contarte lo poderosa que fue cambió nuestra vida nos conectó de una manera poderosa como nunca habíamos estado conectados una relación saludable que duró hasta el día que él partió con el Señor una cena reconcilió al mundo con Dios y una cena poder reconciliarte a ti con tu esposa y a ti con tus hijos y yo quiero invitarte a que uses esta pausa este tiempo ahí donde estás te quiero invitar a que tomes el pan y le digas Señor gracias yo no he andado como debía andar o caminar Señor de hecho estaba alejado de ti Señor pero yo creo que tú eres ese cordero que me fue dado por mis pecados y en mi lugar y yo te doy tu lugar en mi vida y como le invitaste a Israel a hacer lo hago hoy Señor junto a mi familia pero delante de ti Señor mientras hay tantas personas Señor que se pierden yo vuelvo hoy mis ojos hacia ti Señor y al partir este pan recuerdo como tu cuerpo fue partido por mí como me diste la vida precisamente al morir por mí en esa cruz y te quiero invitar a que tomes ese pan y se lo des a tus hijos a tu esposa a tu amigo a tu amiga que está ahí contigo y al comerlo dale gracias a él que él sea tu pan Señor que tú seas mi sustento que tú seas mi fuerza que tú seas lo que llena mis vacíos que tú seas el que me da vigor que tú seas mi liberación que tú seas mi gozo que tú seas mi paz que tú seas Señor mi adoración otra vez Señor toma tu lugar en mi familia Señor aún en estos momentos en que la mortandad hace desastres en el mundo yo quiero que haga Señor este rearranque en mi vida luego toma esa copa y mira tal vez lo que conviene en este momento es una buena conversación antes de hacerlo tal vez tengas que escribir una carta yo alguna vez escribí una muy significativa a mi padre tal vez tengas que hacer una llamada tal vez tengas literalmente que apartarte con uno de tus hijos y salvar esa relación al doblar las rodillas y pedirle perdón tal vez seas tú ese hijo que ha estado tan endurecido los hijos sabemos endurecernos hacia nuestros padres no sabemos cuando somos jóvenes cuánto exigimos de nuestros padres porque no son como nosotros quisiéramos que fuesen cuando uno crece se da cuenta que no es nada fácil ser padre y quizás sea una oportunidad que tú tienes para dejar tu móvil a un lado tu celular a un lado tus amigos un poco callados y entonces volver a escuchar a tu padre ofrecerle perdón nada libera más que el perdón si tú me dices es injusto hacerlo realmente él debería de pagar te recomiendo mira a la cruz porque la cruz fue injusta y sobre esa cruz el hombre más inocente que ha caminado sobre la faz de la tierra dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen el perdón no tiene que ver con ser justo con alguien tiene que ver con saber que tú necesitas toda la misericordia de Dios para poder vivir y que también la necesitan los demás quizás necesites volver a tomarte de las manos y dejar esa postura de dureza que tuviste no lo sé pero oro en el nombre del Señor que en este momento donde quiera que estés haya liberación en tu casa haya sanidad en tu casa incluso por aquellos que están enfermos oro porque hemos comido este pan y tu palabra nos dice por su llaga fuimos nosotros jurados y yo oro que donde se está dando este acto de fe así como Israel tuvo fe para decir si comemos de este pan y bebemos de esta copa si participamos de este cordero no moriremos así como la iglesia como los discípulos tomaron del pan y el vino y lo hemos hecho los cristianos y hemos recibido salud y vida eterna yo oro en el nombre del Señor que en este momento donde haya un hogar donde haya alguien que por fe y obediencia lo está haciendo haya liberación luz liberación renovación entre a una casa hoy en el nombre del Señor te quiero invitar a que tomes este vino que representa la sangre de Cristo y donde estés con manos estrechadas te pedimos perdón si hemos estado lejos te pedimos Señor que restaures a nuestra familia que restaures a nuestro matrimonio que vuelvas a ser Jesucristo salvador de nuestra casa Señor a los que están batallando Señor con falta de perdón dale la fuerza dale la gracia que viene de tu sacrificio para que volvamos a comenzar de nuevo que haya un reset espiritual en nuestras casas hoy Señor y que salgamos al otro lado de este proceso como un pueblo más libre más santo más lleno más misericordioso más lleno de obras buenas que hablen Señor de quien eres tú Señor vuelve a poner a Dios en el primer lugar levanta un altar en tu casa a Dios y permite que Dios haga un reset de tu matrimonio un reset de tu familia y cuando salgamos de acá confío que vamos a salir a brillar como nunca lo hemos hecho y le vas a agradecer a Dios por este tiempo a pesar de lo que ha significado y donde tú estés oro que Dios te guarde que Dios te libre oro por nuestros amigos y nuestros hermanos oro por los que no son nuestros amigos oro por la gente que conozco y la que no conozco por gente buena y mala que Dios tenga misericordia que el Señor te bendiga y te guarde dale un abrazo a esas personas que están en tu casa que el Señor te guarde y gracias por estar acá les amamos y nos vemos esta semana un abrazo a todos Dios les bendiga gracias por habernos acompañado esperamos que hayas disfrutado el programa si te encuentras en Houston, Texas no dudes en acompañarnos para más información iglesialakewood.com ¡Gracias!